Pequeño inciso antes de comenzar con el video Supuestamente tendría que haber estado grabando la pantalla del teléfono móvil Pero no se grabó, el programa falló y no grabó una mierda Así que, me disculpo con ustedes No hay pantalla de móvil Pero oye, el video igual sirve para tutorial Así que, disfruten, adiós Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les voy a enseñar una cosita Que es esto Sí Esto que viene aquí señores es un stream deck para el móvil Muchas veces nos hemos dado cuenta de que Bueno, yo por lo menos me doy cuenta de que mucha gente Pues no tiene los recursos para comprarse un stream deck Yo no los tengo Y en este caso, pues encontré esta aplicación que es bastante buena Les dejaré en la descripción el video que yo vi Para aprender todo más o menos Pero yo hoy se las voy a enseñar Que es mi plan, enseñarles cómo funciona y cómo se ve Bueno, vamos a venir aquí Señores, yo aquí lo acabo de cambiar desde el móvil No acabo de hacer ningún tipo de trampa Todo lo que voy a hacer aquí Ojo, como ven aquí Yo preto aquí Y se cambia desde el móvil O sea, yo lo cambio Exactamente desde aquí Sin ningún tipo de trampa ni nada Y aquí, como ven, es el macro deck server En la descripción estará el video que yo vi para descargarlo Que les enseñe algunas cosas Y también el... El... La página donde lo puedes descargar Tienes que descargarte dos cosas La aplicación de PC Que es la que tienen aquí Que es la macro deck server Y la aplicación de móvil Que es la que tengo yo aquí En el móvil Ya está Vas a tu navegador Y pones el... El link del... Esto Que está abajo Pum Te lo descargas Lo descargas aquí Y ya está Luego puedes descargarte la versión de móvil Si gustas Que está aquí Eh... ¿Ves? También lo puedes descargar desde aquí Si gustas Entonces la buscas ahí La instalas Desactivas tu firewall Porque como trabaja con lo que viene a ser La IP De tu teléfono Y tu... O sea La IP más bien de... Del wifi Que estará por aquí Te va a pedir que tú pongas una IP Y tú la vas a poner en el... En la primera parte Cuando se conecta Y ya está Simple, fácil Como les digo En la descripción está el video De la persona que yo vi Para esto Yo les voy a enseñar a hacer algunas cosas Como por ejemplo Poner La tabla de sonidos que tengo yo aquí Como ven yo tengo aquí Eh... Pues Unos aplausos Por ahí Eh... Por aquí también Otro sonido por aquí ¿Ven? Como les digo Yo en este momento Va un poquito con reloz Porque estoy grabando La pantalla del móvil Que... Va un poquito con reloz Porque estoy grabando la pantalla Y quizás mi teléfono vaya a explotar Bueno ¿Cómo vamos a crear Todo este tipo de cosas? Pues bueno Vamos a crear un perfil nuevo Que se crea desde aquí Ah Ojo Eh... Hay cosas que yo hago Por ejemplo Que es lo que yo tengo Bueno Le doy al móvil Y cambia automáticamente La pantalla Lo de los comandos Aquí del chat ¿Sí? Para hacer esto Para hacer lo de los comandos En el chat Tienen que Eh... Conectar Su cuenta de Twitch Que esto no funciona con Twitch No sé por qué no funciona con YouTube Pero bueno Conectar su cuenta de Twitch A la... Aplicación esta Te dan un código Un token Y tú lo pones aquí Y ya está Puedes hacerlo con Twitter también Pero yo tuve un problema con Twitter Cada vez que lo hacía Pues el programa me cachaba Así que no sé si sea un error de esta versión Del programa Y luego ya lo voy a resolucionar Y tal Lo otro Tienes que descargarte Un software para la OBS Que se llama OBS WebSocket Host También dejaré el link en la descripción Que es tan fácil como poner OBS OBS WebSocket Host En... Y aquí les da el plugin Ya está Ustedes vienen aquí Les da la... La página del plugin Se van a la página del plugin Yo realmente les dejaré Todo en la descripción Lo descargan Les da un instalador Un instalador fácil Común y fácil De toda la vida Un instalador Siguiente Lo instalas Si tienes abierto el OBS Tienes que cerrarlo y abrirlo Y ya está La aplicación se conectará Directamente con tu OBS Y tu móvil Ya está Y con esto ya puedes Por ejemplo Hacer lo que hago yo Que es manejar Las... Las escenas de tu... De tu... ¿Cómo se llama esto? De tu OBS Ya está Simple Desde aquí yo Si gusto Puedo... Obviamente no se me escuchaba nada Porque estaba muteado Puedo cambiar Las pantallas Solamente Desde el móvil Como les digo Pues aquí Echar a volar tu imaginación Es lo único que puedes hacer Como les digo Por ejemplo Yo quiero... Vamos a crear Un sonido ¿Sí? Como no tengo nada preparado Pues vamos a crear Un sonido rápido Por ejemplo Yo quiero crear Un sonido Me voy a la parte de Soundboard Que se ve por aquí Vamos a acordarte Un poquito más al lado Para que lo vean Aquí ¿Ven? Dice Soundboard Pues yo lo selecciono Y pongo Play Sound Selecciono Y como ven aquí Sale esto aquí Perfecto ¿Qué pasa? Eso no tiene ningún tipo de sonido Entonces yo vengo aquí Configuración Eh... Acción Parar O sea Accionar y parar En el mismo botón Le damos Aquí Que es para encontrar Y buscar el sonido Yo tengo En esta carpeta De aquí Tengo sonidos Por ejemplo Yo quiero poner Voy a poner Yo que sé Eh... Algún sonido raro A ver A ver Espérame Que no Esta por ejemplo Caída de Cartoon ¿Va? La pongo Y ahí está Lo voy a guardar Y está aquí Entonces Yo creo que por ejemplo Esto de aquí Tenga una imagen ¿No? Pues vamos a descargarnos Una imagen Que yo diga Ca... Ida Eh... Emote Por ejemplo Pues venimos aquí Buscamos una imagen Por ejemplo No hay ninguna Que sea bastante bonita Pues yo que sé Buscamos una imagen De una caída Perfecto Mira este señor Que se está cayendo Me sirve O este niñito De aquí también Me sirve Entonces Venimos aquí Guardamos la imagen Si Se guarda la imagen A mi se me guardaron En un lugar específico Que yo tengo Para todas las imágenes De esto Entonces Como ven aquí Dice icon y background El background Pues es el color Que puedes poner de fondo Pero como la imagen Va a tapar todo No la vamos a necesitar Entonces venimos aquí Venimos a icon Y nos va a salir una cosa Aquí Pues yo tengo un montón De imágenes He cargado bastantes Como ven Vamos a darle a add Vamos a ir Donde está Eh... La imagen Que yo la tengo aquí Y la vamos a buscar Donde está Ahí está El niñito cayéndose Pues lo ponemos ahí Y va a aparecer aquí Lo seleccionamos Y ahí está ¿Cómo sacamos esto de aquí? Entonces venimos aquí Lo pasamos arriba ¡Pum! Ya está Entonces cuando yo lo presione Va a sonar ese sonido de caída Eh... Cuando Pasa eso ¿No? ¿Ven? Pasa otra vez Tengo la mano Pues es lo mismo Todo esto va a estar En un ladito Aquí abajo Va a estar apareciendo Todo lo que estoy haciendo yo En el móvil Lo yo en el móvil Lo puedo controlar Miren ¿No? Aquí por ejemplo Esto yo lo tengo para reproducir música Si yo quiero Puedo bajar el volumen a Windows O subirle el volumen a Windows Es tan fácil como venirte a sistema Perdón Aquí a media Y aquí dices Eh... Cambiar Un lado Un lado a otro lado Play Y pause Y parar Si quieres parar Luego tienes abajo Sistema Volumen arriba Y volumen abajo Ya está Cosas que yo puedo hacer Y que otras personas No sé si puedan El tema de las voces Yo por ejemplo aquí Cada voz que hay aquí Yo la puedo manejar Por ejemplo aquí Activo esto Y ya se está escuchando Una de las voces Creo que es la de Iglesia si no me equivoco ¿Ven? Yo en el equipo Puedo hacer todo así Entonces Me quito esto ¿Eso cómo lo hago yo? Pues yo lo hago con el El VoiceMod Pro Link en la descripción Amigos míos Para descargárselo No es gratuito Pero bueno Sirve de algo Si gustan Entonces Venimos aquí Yo tengo que aquí poner Por ejemplo Si quiero ocupar Lo que viene a ser Algunas de estas Por ejemplo La de Catedral Que está ahí Pues le des Shift y End Que sería el número uno Entonces Tenemos aquí Shift End Y en la de Que viene a ser Catedral O sea Iglesia que lo tengo yo aquí Pues tengo que poner La tecla Entonces Shift más End Y ya está Simple, fácil y bonito Tienes que ponerlo Con un Hotkey Y ya está Y así de fácil Ir poniendo cosas Por ejemplo Lo de Lo del OBS Pues en el OBS Tú lo que haces es Tener una escena Si Tienes una escena Que por ejemplo Cambiar escena Aquí te das a configuración Cuando ya el OBS Está conectado Cuando descargas el plugin Que tienes que poner En el OBS Y ya está todo listo Pues le das a esto Y tú le das a configurar Y te salen todas las escenas Que tienes en tu OBS Y ya Puedes ir poniéndola Que a tu gusto Por ejemplo Yo aquí Tengo la de inicio de Twitch Que es donde yo estoy Estimando Y se pone esa Luego tengo la de Para hablar con la gente Que sale de mi cámara Aquí en grande Y el chat sale por Este lado de acá Ese lado de ahí Pues así Entonces yo pues También tengo La de la pantalla De los videojuegos Que aquí no me ven No ven nada Y ya está Y ya está Así es ir configurando Y sacando muchas cosas Como les digo Para conectar con Twitch Te da un token Lo das aquí Y te da las instrucciones Simple Ven Aquí me da una clave Y tú le das aquí a GetToken Pones tu nombre de usuario Y GetToken Te va a mandar una página Donde te va a hacer Hacer unas cosas Y te va a hacer copiar Un código que ellos ponen Y tú lo guardas aquí Y le das a guardar Listo Ya está Y se conecta con tu OBS En el OBS Pues te descargas El Wetsocket Host Perdón Y te da un password Ese password Se conecta automáticamente Con OBS Y ya está Simple y fácil Lo mismo con Twitter Y lo mismo con Spotify Ya está Con esto puedes manejar Todo Absolutamente todo Si yo tuviese una luz inteligente Que no fuese con un Bluetooth Podría manejarlo con esto Porque funciona como Un Stream Deck Ya está Y eso mis amigos Es el programa Recuerden Link es en la descripción Hay un montón de opciones Ustedes pueden poner Las cosas que ustedes quieran Como ven Yo estoy aquí Cambiando automáticamente Y se cambia automáticamente Ahí O sea Es que Es lo mejor Muy bonito Como les digo Lo que vayan a creer aquí Es a su imaginación Completamente Así que yo los dejo Por aquí Gente Yo me despido Y pues nos vemos Adiosito Chao No tengo preparado Un botón para detener aquí Si que voy a tener que darle manualmente Ha ha